Hermosas melodías A todos los discacheros de Huancabelica, de Cusco, de Apurima y de todo el Perú entero Somos descendientes de los incas que nos heredaron nuestras costumbres y tradiciones Piscachita, la piscachita, piscachita de la saldura Silvame, silvame, piscachita, a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana ¡Ever Ojeda! ¡Los amos a tu tierra linda! ¡Sanguiti Curawasi! ¡Arriba Purima! ¡Salud, salud! ¡Echale pues hombre! Aguacerito, aguacerito Aguacerito de la saldura No me moques, cuerpo entero No tengo ropa para cambiarme No tengo la diez que me abrije Pues es tú, mi amor, la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevaré Pues es tú, mi amor, la flor que cultivé Por eso en mi pecho siempre te llevaré La agrupación musical ¡San Josua! Para que baile mi gente linda del tarma ¡Jauja! ¡Orolla metalúrgica! ¡Rolly Mandilla! ¡Los amos a Trujillo! ¡Con mi gente linda de Cajamarca! ¡Bamba Marta, Chuta y Tervo! ¡Gracias! Estudio de grabación a Sardina ¡Lima, Perú! Esa mano mágica del sonido ¡Aster Murillo! Recorriendo por todas las rutas del Perú Llevando en alto ¡La música con recinto! ¡Américo Camargo Lima!